sean bienvenidos amigos de su canal El Salvador en el campo a continuación pues vamos a ver algunos becerros de la raza guir que también están disponibles por acá en Rancho La Esmeralda. Díganos Don Jovel. Acá tenemos lo que es guir puro, hay hembras, machos de diferentes genéticas, son animales de, tenemos ahí el 333, un becerro de 16 meses de edad con su rellito, tenemos el 335 este es un animal muy bonito con buenas genéticas, tenemos las novillas allá, tenemos la hembra hija de Puey Jardán, 19 meses, al fondo allá vemos otras novillas, pues ahí que el cliente se comunique con nosotros, tenemos de todas las opciones ahí, tenemos hembras guir puras, de diferentes edades, también tenemos machos guir puros, de diferentes edades, sardos negros, hitos brasil. ¿A qué número pueden contactarlos Don Jovel para cualquier consulta, pregunta que tengan por ahí? A 60, 22, 24, 98. ¡Mani! ¡Mani! . Ya fue pero... Aquellos son los más arístobos. . 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 amigos acá les presentamos la siguiente novilla de la cual está disponible díganos don jovel algo otro detalle sobre esta es la novilla 949 ella es una mediasangre girolando mezcla de guir con holten está extrañada con un embrión guir puro descansado en una vaca jaguar el parto de ella está programado para el 27 de abril del 2022 también esta está con feno enfexado o sea ella va a tener una hembra una novilla muy bonita genética le quieran, buen sistema mamario, buen desarrollo una buena resistencia para poderla llevar a cualquier tipo de clima chau chau me 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 está disponible bien amigos acá está la siguiente novia disponible la cual está preñada también es una novia de escase de broncisco jersey ella tiene cinco meses de preñada la tenemos disponible está preñada de monta natural eso es bueno que usted que diga verdad porque algunos van a pensar que es solo de embriones pero también verdad que están honrados tenemos de todo aquí le explicamos bien detalladamente al cliente qué es lo que le vendemos que no se vayan a confundir esta monta natural la cría va a salir mezclada el toro con ella muy bien una novia con muy buenas características buen barril muy mansita otro detalle que está sangrada también por el ministerio de agricultura y ganadería ganado libre de enfermedades ahí tiene la red que le confirma ya fue sangrada esa es ventaja para que los amigos vean que no es un animal que no sirve es un animal sano pues así como se le dice el precio y al cliente también así hay que cumplir la verdad con ofrecerle algo bueno que le va pues sí garantizarle que son animales sanos los que le venden y ahí pues lo que puede pasar después no se sabe verdad porque tal vez un animal de repente es enfermo pero las condiciones en las que se les ofrecen uno trata de ofrecer lo mejor que puede y bien interesante lo que usted dice los cuidados y tantas cosas que se le ofrecen pues a veces no son lo mismo y por eso a veces o se enferman o no tienen el mismo peso corporal si pues depende de muchos factores la alimentación el manejo ver qué es lo que está comiendo el ganado que no vaya a comer algo que le haga daño a veces el ganado hay personas a veces que dejan pitas ahí cuando le ponen algo y eso es malo el animal de eso al final se muere de estar comiendo con agilos cosas así pues no buen dato ese que da tenemos esta otra novilla también tiene el mismo encaste pero ella si está vacía todavía no se ha preñado ¿qué edad tiene? tengo para preñarse tiene 8 metros ya está lista para preñarse sí ya está lista ¿qué toro le recomendaría al amigo que le puedan echar por allá? porque le pueden poner un un golpe seguro lo hubiera ahí es lo que quien se quiera no se quiera no se quiera ahí está ahí está ahí está Gracias.